El aire de este programa es el mismo golpe sol, sol 106.592, 92.1 para toda la región del Cibao. El mismo golpe 8.8.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná y el mismo golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. Estamos en el aire, es el mí... es el mí... es el mismo golpe... es el... desahogo... parandulero... el desahogo... parandulero... el desahogo... el desahogo... el desahogo... parandulero... el desahogo... parandulero... rápidamente, vámonos rápidamente a ver cómo anda la farándula, Dios mío. Está caliente la farándula. Ay, creo que está caliente la farada. Creo que Michael Miguel se dio una calentadita que no vino. Perdón, ¿cómo es la cosa? Creo que Michael Miguel se dio una calentadita que no vino. ¿Cómo así? ¿Cómo así que se dio una calentadita? ¿Cómo le han caído ahora? Yo no sé nada, yo no sé nada. Los urbanos, principalmente Don Miguel. Usted sabe que Don Miguel se va como en una. Don Miguel también tiene que... entiendo, en desahogo, que tiene que frenar un poco los impulsos. Eso del freco, freco. No le conviene. Ay, mi madre. Él tiene un caso, ahora tiene un tema de un momento que le dio una pequeña golpeada a una persona. Pequeña golpeada. Pequeña golpeada. Pequeña golpeada. Una pequeña golpeada. ¿Cómo? Sí, lo mandaron a su casa. ¿Es una pequeña o es una golpeada? Dios mío. Una regolpeada. Entonces, lo mandaron a su casa y ahora, entonces, con estos videos calentándose, creo que no le conviene. Porque se ve que es impulsivo. Che, boludo, piensa. ¿De quién es el problema? ¿De Michael Miguel o de quién? Es que Michael Miguel emitió su opinión. Entonces, Don Miguel se fue con un apechado con eso. Pero que eso no... Es que cada quien tiene su opinión y ya. ¿Te gusta la milonga? Dios mío, me encanta la milonga. La papelita de mil. Ah, que bien. Señores, vámonos con el desahogo. Vamos a ver la gente. Ay, mira cómo está ese teléfono inmediatamente. Parece que hay muchas cosas que la gente quiere opinar de la farándula. Desahogo. Aló, buenas. El desahogo. El desahogo. El desahogo. El desahogo. El desahogo. El desahogo, buenas. Tu desahogo, dígame. En el caso Michael. En el caso Michael. En el caso Michael. En el caso Michael, no debió opinar. ¿Por qué tú dices eso? Porque en su programa van muchos urbanos. Mmm. Y en su momento ha sido un poco pícaro. Ya. En su programa los tiros de cámara a veces son un poco... Eran. Los tiros de cámara han cambiado mucho en el extremo extremo. Hay que reconocerlo. Quizás por las mismas muchachas que tienen un tiempo ahí, la han respetado un poquito más. Pero como que no iba. Como que se quise montar la ola de la... Exacto. De las opiniones. De las opiniones. De las opiniones. De las opiniones. Pero es sencillo. Hay muchos cantantes urbanos que no tienen otra fea que lo inviten a esos a su programa. Ya. Porque a veces esos muchachos buenos no tienen oportunidad en esos programas. Y si la tienen, ok, tienen tres minutos, negro. Sí, es verdad. Entre entrevistas, presentación y tema. Un tema. Un tema. El promocional. Exacto. Y cuidado. Vamos a hacer el cuento entero. Él tiene razón. Michael tiene razón. Tiene razón. Pero debió evitar... Mal expuesto. Debió empezar a hacer el cambio desde adentro. Y luego decir, fíjense que aquí hace un año no traemos cantantes que tengan letras. Hemos traído cantantes limpios, etcétera, 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 etcétera. Ya entiendo. Ahí está. ¡Desahogo, buenas! ¡Mentira! Ahí tu desahogo, buenas! Ahí la farándula, Dios mío. ¡Buenas! 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 ¡Desahogo, dale, dale! Sí, mira, yo creo que han querido como... Están maltratando a Michael, porque ahora están sacando cosas viejas. Cuando tuvo que dijeron a Canales, una página de Urbano. Sí. Como queriendo sacar eso de que eso es inmoral, porque él una vez tuvo a Canales. Sí. Y que él dijo unas palabras que eran inmoral. O sea, queriendo buscar cosas que no van ahora. ¡Mamá! ¿Cómo se entiende? Sí, pero no es que no van. Lo que pasa es que también hay opiniones controversiales. Traen cosas controversiales, lamentablemente. ¡Ahí, mamá! Pero yo no me puedo buscar una cosa de un archivo donde no hubo nada inmoral, porque él no dijo cosas para que fuera lo común. ¡Ahí, mamá! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí, mamá! ¡Venga, desahogo! ¡Venga, desahogo! ¡Desahogo de Santiago! ¡Santiago es Santiago! ¡La ciudad corazón! ¡Dame tu desahogo, Santiago! Oye, yo quiero felicitar a Pamela Suez. ¡Ay, gracias! ¿Quiere felicitar a Pamela Suez, pero por qué felicita a Pamela Suez? A Pamela Suez, a Giancarlo, a María Alba Ruiz, a Roger. Porque yo compartí con ellos, en el concierto de Juanes, que son personalidades del medio, y son gente muy humilde. Hay muchos así, que la gente entiende... ¡Muy bien! O sea, Pamela Suez, Giancarlo, Miralba... ¡Gente humilde! ¡Humilde! ¡Humilde! ¿Verdad que sí? ¡Claro! ¡Papierre! 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 ¡Papierre, Aguayancarlo! ¿O a Miralba? ¡Que me llamen! ¡Porque queremos públicamente felicitarlo por ese comentario del oyente! ¡A lo buenas! Y ¡Dame tu desahogo! ¡Dame tu desahogo! ¡Dame tu desahogo para Watson Brazo Bajo! ¡Watson Brazo Bajo! ¡Cuidado! ¿Qué tú le quieres decir a Watson Brazo Bajo? Todo el mundo está sacando al lápiz porque le contestó de una manera a Watson. Pero ellos dos son artistas. Watson, si quiero darle un consejo al lápiz de que no escriba letras malas. Él no tiene un DM o una manera de llamarlo privado. ¡Cuidado! O sea, tú criticas a Watson porque si iba a hacer algún comentario del lápiz debió hacerlo por DM. Es que no fue así. Pero perdóname. Pero para aclarárselo. Hay que aclarárselo. ¡El desahogo! ¡El desahogo! ¡El desahogo! Watson dio un mensaje genérico a todos los artistas urbanos. Y el lápiz se lo cogió para él. El lápiz se lo cogió para él y después Watson le respondió. Porque el lápiz le hizo el comentario público y él le respondió público. Pero por ejemplo, hubiera una cosa. Es cierto. Es el momento de decir las cosas. Si yo digo hoy, señores, esa campaña política ahora tan fuerte, genérico. ¿A quién tú vas a pensar? En Leonel. Es el momento que tú... Watson, ¿qué usted opina de eso? Noche. Cuidado, Watsonita. Cuidado. Y lo trato de invitar. Pero cántalo, Watson. Cántalo. Desayuno en París. La cantaremos toda. Sí, pues la canta toda. Sí, porque Watson la canta toda. Toda. No, no, no. El público no la... Honchi, la mujer... Me mata el tema. No, no, yo te digo, yo me refiero a... Pero el tema que nosotros cantamos de la mujer que... No, no, no. La mujer que a mí me gusta... La mujer que a mí me gusta... Te vio un tiempo y se borracha... Suéctima, precival. ¡Aplausos, ella, ella! Oye, oye, porque entonces lo de Watson y la cantamos todas. Y Sergio, las de ayer y las de hoy. Las de ahora o las de ahora. ¿Algún problema? Y Andrés Santos... Oye... ¿De la vieja o de la nueva? Oye, otra vaina. Me encantan las viejas. Las canciones. Porque de qué no ve... Se lo ve... Ahora es el deseado, sobre el tanto. Oh, padre, Dios mío. ¿Cuándo llevó tu zapato? ¡Aló, aló, 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 aló. ¡Aló, aló, 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 aló. ¡Aló, aló, 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 aló. Y dime... ¿Perdón? Venga, venga, venga. En relación... En relación con el caso de Michael Miguel. En relación al caso de Michael... ¿Qué tú quieres decir? Dicen que esa es tu primera vez que están sacando cosas viejas. Pero mira, tú sabes que en justicia el comportamiento se determina. El comportamiento agresivo, criminal, se determina por una base de datos del comportamiento de una persona en la historia. Si él se ha comportado agresivo, ha presentado manifestaciones contra su audiencia y las personas durante mucho tiempo, con distintos círculos, eso demuestra que ese señor tiene un serio problema de conducta. ¿Quién? O sea, Michael. Michael. Ahí, aló, buenas, aló, buenas, desahogo, buenas, desahogo, buenas, cuidado, desahogo, este es un desahogo internacional, buenas. ¿Cuándo? Yo voto un zapasto. Fortuna de Orlando, Florida. Fortuna de Orlando, Florida, dame, tú desahogo. Mira, hay algo sobre el asunto ese de estar prohibiendo las canciones allá en el... Aquí, por ejemplo, no prohíben canciones. Aquí, que es más fácil, tú mejor le pones canciones a la emisora, le pones una ley a la emisora que diga, por esto caresto, que diga tal cosa o cual cosa, porque realmente es más fácil tú regular la emisora que regular los artistas. Ahí, sí, estoy de acuerdo contigo, en la radio son los productores. ¡Buenas! El desahogo. Hola, buenas. Buenas tardes, noches y santo. Desahogo, ¿de dónde me hablas? Y hablamos de Santiago. ¡Santiago, Santiago! ¡Claro, ciudad, corazón! Ahí viene un proyecto nuevo en Santiago. ¿Qué? Ya me enteré en el día de hoy. Pero, pero tígame el líquido. Estoy loco por decirlo. Tígame el líquido. Ahí, sí lo digo, y sí lo digo y daño el asunto. ¡Tírame el líquido! ¡Tírame el líquido! No, 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 un grupo, tú sabes que el grupo Mi Amor. Ajá. Sí, ya sé que ya. Viene otra cosita. Se van a juntar tres locos más. ¿Qué? Llevo una venida, llevo una venida, llevo una venida. Llevo una cosita buena. Un sonido, amigo. Pero un montón y está solita ahora. Por lo menos ahí está mi hermano, el de mañana a las diez. ¿Cómo? Frank Green. Frank Green. Yo la vi. Se van a juntar en un bar. Se van a juntar Frank Green con dos locos más. Y van a hacer un lío. ¡Qué rico! ¡Aló, buenas! Te tengo en la mira. Dime, mi hermano, ¿tú desahogo? Oye, yo entiendo que no se puede hacer ningún recalcitrante. ¿Perdón? Pero lo mucho hasta Dios lo ve. ¿Lo mucho hasta Dios lo ve? Sí, confirmado. ¿Ustedes han escuchado el tema nuevo del Alfa? El tema nuevo del Alfa, no lo he oído. ¡Eh, eh! No lo he oído. Dime, correa que te hable de este tema. Me parece que se llama Yo no pido. ¡Okey! ¿Cuál? Que si tú oído el tema nuevo del Alfa, que se llama Yo no pido. ¡No! Yo no pido mucho. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No lo apague! ¡Ajá! Buenas, no lo apague. Dejalo que la gente hable. Buenas. No, no, así no. ¡Aló, buena! ¡Aló, buena! ¡Ahora! Sigue el Alfa, buena. ¡Buena! ¡Ahora! ¡Aló, Oceta! ¡Desahogo! ¡Oceta! ¡Dale! Quiero pedirte un favor que no es cuarto. ¡Qué chuchoso! Que nos dame un favor que no es cuarto, dile. ¡Dale! Yo quiero que me ponga un poco de mi bigote huele a ti. ¡Oh, qué pobreza! ¡Fabreta! ¿Y yo que me iba? ¡Ay, desahogo! ¡Desahogo! ¡Desahogo! ¡Buena! ¡Habrando de bigote! ¡Desahogo! ¡Fruíquese! ¡Cuándo yo voto esa pasta! ¡Buena! ¡Buena! ¡Desahogo! ¡Desahogo! ¡Nionguito está ahí! ¡Claro! ¡Aquí está, Nionguito! ¡Claro! ¡Aquí está, Nionguito! ¡Como todas las tardes! ¡Nionguito como el último soldado de Pompeya! ¡Haciendo guardia sobre el pavimento del deber! ¡Yo creí que era el trabajo más que gastaba! ¡Como todas las tardes aquí! ¡Como un soldado! ¡Tarde tras tarde! ¡Aparte de me desahogo, Nionguito, que es positivo! ¡Ajá! ¡Cuando tú tengas tiempo, voy a poner el TVT de Bienvenido Roja! ¡El TVT de Bienvenido Roja! ¡Lo ocurrió, sí! ¡Lo ocurrió! ¡Vamos a ponerlo a ver un canto! ¡Báilame en el tubo! ¡Súame! ¡Dime, Alfa! ¡Yo te doy lo que tú quieras! ¡Báilame en el tubo! ¡Súame! ¡Hum! 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 VAMOS A VER. VAMOS A VER OTRA SECSIÓN. ¿SABES COMO? TE AMO Y TODOS PERO. OK. PORQUE OYEME, YO LA AMO Y TODOS, PERO YO ME PUEDO EN UN GRUPO DE WHATSAPPA CON ELLA. TE AMO Y TODOS PERO. TENES QUE CREAR ESTA SECIÓN. OK. ANÓTALO AHÍ. BUENA. TE AMO Y TODOS. NUEVA SECIÓN. NUEVA SECIÓN. TE AMO Y TODOS PERO. YO CREO QUE EL PROBA CON MÁS JINGLE Y MÁS SESIONES. TE AMO Y TODOS PERO. Y NO TAMÁS. NO, NO TAMÁS. ESTÁ MUY BIEN. ANÓTAME ESO. TE AMO Y TODOS PERO. BUENA. DE LA VERSÓN RILOBRE. PROFESOR. PROFESOR MIRE, PARA QUE USTED VEA LA DOBLE MORAL. DOBLE MORAL. YO QUIERO QUE USTED ESCUCHE LO ANUNCIO, EL RESUMEN DEL PROGRAMA DE EL QUE NAE EN LA MAÑANA. QUE ESTA EL HIJO DE USTED. EL QUE NAE EN LA MAÑANA. EL HIJO DE LA MAÑANA. YO QUIERO QUE USTED ESCUCHE EL RESUMEN QUE ESTÁ ANUNCHANDO AHORA. QUE HACE COMO 5 O 10 MINUTOS. YO QUIERO QUE USTED ESCUCHE ESTE. PERO DE ESO NADIE HABLA. PERO SI ES UN URBANO NO LO COMEMOS. EL DESAHOGO PARA ANDULERO. ALÓ BUENAS. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES MI QUERIDO. ¿CÓMO ESTÁ USTED? ESTAMOS BIEN. CARLITO PAULINO. DIME. CARLITO PAULINO. PARA MI HERMANO CARRAQUILLO. UN DESAHOGO. PARA OSCAR CARRAQUILLO. UNO DE LOS MEJORES HUMORISTAS DE LA NUEVA GENERACIÓN. COMO HUMORISTAS ES BUENO Y COMO PERSONA ES EXCELENTE. Y COMO ACTOR ES UNA ESTRELLA. BUENA PERSONA Y SOLIDARIO. HOMBRE CARRAQUILLO. CARRAQUILLO ES GENTE. A CARRAQUILLO TÚ LO LLAMAS A LAS 11 DE LA NOCHE. CARRAQUILLO NECESITO UN LITRO. Y TOY QUEDADO. Y SE LO MANDO AQUÍ. PARA ARSOR EN LAS REDES SOCIALES, EN INTEGRAM. CANTANDO, CANTANDO, CON SU TABACO. SI. PERO AL FINAL DICE, MIQUI TÍ, FALTA DE TÍ. ASÍ NO. OK, CARRAQUILLO, QUE AMINITRE SU VIDEO. DIOS MÍ. AHHHH. SEÑORES, LO QUE SON LOS VIDEO Y LOS LIFE. ESO VA A ACABAR COMO. HAY QUE SUSPENDERLO. HAY QUE SUSPENDERLO. SEÑORES, EL QUE ESTÉ BEBIENDO, QUE SUELTE ESE CELULAR. SI TIENEN QUE GUARDARLO, O APAGARLO. LO HE DICHO. O APAGARLO. YO CONOZCO UNO QUE SUBIÓ UNO ASÍ. YO NO LO SENTÍ, PORQUE YO NO LO CONOCE. PERO GENTE QUE LO CONOCE DIJERON NO, PERO EL ESTABA TIBIO. YO NO LO SENTÍ. Y PERONÉ. EL HOMBRE. PERO COMO TU LO CONOCE DE AÍ, YO LO VI NORMAL. GENTE QUE DICEN QUE, BUENO SEÑORES. AY MUCHACHOS. AY MUCHACHOS. AY MUCHACHOS. AY MUCHACHOS. NO LE VAMOS VOLTE SOLADA. CÓMO QUE ESTÉ LA CHUNCHE. AL LUH BUENA. Y ELA OBA EN LA LENGUA GAJARRA. DESAHOGO BUENA. DI QUE BUENA SENIOR. NO DESAHOGO BUENA. NO DESAHOGO BUENA. PUEN EN MUCHACHOS. TENES UNA FOTO EN BIKINI QUE YO ME VA A MORIR. OK, BUENO, LES AHogo PARA IVÓN, QUE SUBA UNAS FOTOS ATREVIDAS Y LOS AMIGUELES DE ELLAS LE EMPIECAN A VER A LAS 3 DE LA MAÑANA. CON ESAS VENAS REVENTANDOSELA EN LA FRENTE. SI LO QUE TE GUSTO FUE EL BIKINI EN IBELICIO KIDS, LO VOY A ENCONTRAR. MIRA, DICE POR AQUÍ NIGUEL FEBRIEL QUE EL TEMA DEL ALPHA SE LLAMA. NO LO DIGA. YO NO COJO FIAO. Y EL CORO DICE. NO, PERO NO VA A DECIR CORO. YO TE DOES LO QUE YO QUIERA. NI PARA RADIO NI PARA TELEVISIÓN. ¿CÓMO? UN TEMA DE YOUTUBE. PORQUE QUE ES ASÍ. EL DEL LAPIZ TAMPOCO. EL DOCTOR RUSBELL DICE QUE MI DESAHOGO ES PARA EL LAPIZ. ESAS ÚLTIMAS CANCIONES DE LAPIZ LO ÚNICO QUE HACEN ES ENVENENAR LA MENTE A QUIEN PIERDE SU TIEMPO ESCUCHANDOLA. DIOS MÍO. DIOS MÍO. DIOS MÍA. EL BIGOTE MÍO. EL BIGOTE MÍO. ROBERTO VA A METERSE AHORA A HACER TELEVISIÓN. PORQUE DESPÉS DE UNA CARRERA POLÍTICA DE TANTOS AÑOS, NO NECESARIAMENTE YA TÚ TIENES QUE VOLVER A LA TELEVISIÓN. NO ME PUEDE CANSAR. NO, ADEMÁS, QUE ÉL HIZO UNA LA LABOR DE ANIMADOR Y COMEDIANTE EN LA TELEVISIÓN. PARA VOLVER A LA TELEVISIÓN TENDRÍA QUE HACER ESOS ROLES, DIRÍA YO. Y ENTONCES NO. Y ÉL NO TEN ESO. ÉL NO TEN ESO. ÉL ACLARÓ QUE ÉL VA A SER EL PRODUCTOR. ROBERTO VA A ESTAR COMO EL AMOR DE DIOS. UDÉN NO LO VA A VER, PERO ÉL VA A ESTAR AHÍ. ÉL VA A ESTAR AHÍ. EXACTAMENTE. ESTA BUEN EJEMPLO. ESTA BUEN COMO EL AMOR DE DIOS. TÚ NO LO VES PERO ESTÁ AHÍ. SÍ, COMO, 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 COMO LE DECIANA O NO. COMO LAS TRES DIVINAS PERSONAS, QUE ES UN MISTERIO QUE NO PODEMOS COMPRENDER. PUM. EXACTAMENTE. COMO EL ÁNGEL DE LA GUARDA, QUE ANDA CONTIGO PERO TÚ NO LO VES. TÚ NO LO VES. CREÉ. NO, COMO QUE DICEN. CREÉ. NO, 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 ALGO ASÍ. CREÉ. NO, 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 CREÉ. A DIOS NO SE LE, NO SE LE. QUE LAS TRES DIVINAS PERSONAS. NO, NO, NO. ESO ES... ELLAS ESTÁN AHÍ. ELLAS ESTÁN AHÍ PERO TÚ NO LAS. EXACTAMENTE. ELLAS SON TRES. BUENA, HOCHI. ALÓ, HOCHI. DESAHOGO. SÍ, HOCHI. DESAHOGO. SÍ, BUENA, HOCHI. ¿CÓMO VAMOS TODOS? VAMOS BIEN, DESAHOGO. VAMOS BIEN, DESAHOGO. SÍ, HABLA UN MUCHACHITO DE CUARENTA AÑOS. VENGA UN MUCHACHITO DE CUARENTA AÑOS. ¿QUÉ DICE ESE BEBÉ? LOFORIC. A MÍ ME DA MUCHA PENA, HOCHI, QUE TODAÍA EXISTA ALGO QUE SE LLAMA COMISIÓN DE ESPECTÁCULO PÚBLICO. ¿PORQUE? ALGO TOTALMENTE INCONSTITUCIONAL DESDE SU CREACIÓN Y QUE NO FUE MÁS QUE PARA REPRIMIR CUANDO TRUJILLO. EN MI CASO, HOCHI, OYE ESTO. YO ESCUCHÉ TURJILLO LIVE, PLAYEROS 36, HASTA TODOS PLAYEROS QUE TU TE PUEDES IMAGINAR. Y TODA MÚSICA UNDERGROUND AMERICANA. Y ESE NO INFLUYÓ PARA QUE YO FUERA DELINCUENTE NI NADA POR EL ESTILO. HAY MUCHÍSIMAS SALSA, HOCHI, DE ESTA QUE LE LLAMAN SAOCO, QUE INCITAN MÁS AL CONSUMO DE DROGA QUE CUALQUIER CANCIÓN URBANA. ENTONCES FÍJATE QUE LA COMISIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ESTÁ TAN DE PASADA. LOS MUCHACHOS NO OYEN ESA MÚSICA EN LA RADIO. AHÍ ESTÁ YOUTUBE, AHÍ ESTÁ SPOTIFY, AHÍ ESTÁ EFOR MUSIC. LO QUE TIENEN ES QUE CONCIENTIZAR SUS HIJOS DE QUE ES BUENO Y DE QUE ES MALO. PERO NINGUNA MÚSICA VA A DAÑAR A NINGUNA PERSONA. AHÍ ESTÁ EL COMUNITARIO DIJO BUENA. YO TE VOY YO BAJAR TALBIÉN. ALGO BUENA. QUIERA BÁILAME EN EL TUGO. SUAVE. DESAHOGO BUENA. BUENA, OYE VAMOS A APROVECHAR DOS PREGUNTOS Y UN DESAHOGO. VENGA NO, NO PREGUNTAN, ESTAMOS EN DESAHOGO. DESAHOGO. DESAHOGO SOLAMENTE, PROFESOR. DESAHOGO. PUERDÓN. ESTÁ BIEN, DALE. DALE, QUE VAMOS A HACER. ESTÁ BIEN, DALE. DALE, QUE VAMOS A HACER. NO, NO, NO. DE ESTE. DE ESTE. DE ESTE. LA ÚLTIMA TENGO TODO. PERO MI COMPADRE. LOGICO, YO LO TENGO TODO. CUÁS EL PROBLEMA? NO, QUE YO QUIERO UNA COPIA. DE CUAL? NO, NO, NO. ES LA COPIAS QUE EL TÁ LLAMANDO. TU QUIERO UNA COPIA? SI. Y QUIERO TAMBIÉN, LO OCURRIÓ DE RAPAEL. OTRA RAPAEL. OK. NO, NO. UNA COPIA. AH, COPIA. O SEA, TU QUIERES COPIA DE TODAS LAS PRODUCIONES DE JUAN LUIS? NO, NO. DE TODAS LAS COPIA. LA ÚLTIMA, LA ÚLTIMA. ESPERATE, ESPERATE. VAMOS A PONERLOS, PONEME. CUÁL TU QUIERES, MI AMOR? NO, MI AMOR NO, ESPERATE. NO, NO, A PONERLOS. Y DE CARIME, Y DE CARIME. NO, NO. LA QUE UNA PONER, QUE ES VECIÓN terrorists, LA LATIN. O SEA, TU QUIERES LA DE ARTURO SANDOVAL O LA QUE YO TENGO EN VIVO QUE EL ME MANDÓ DE UN CONCIERTO EN URUGUAY? NO, ES ERA ECHANDO BAILE. LA DE ARTURO SANDOVAL. LA DE ARTURO SANDOVAL. SI. HERMANO, PERO USTED SABE QUE ISO ESTÁ EN LAS REDES, PORQUE ES UN ALBUM QUE ESTÁ PUBLICADO EN YOUTUBE. TÚ LO PUEDES BUSCAR EN YOUTUBE, NO QUIERES QUE TÚ SE LAGLE? YO QUIERO QUE USTED ME LA REGALES. QUE VENGA DE TUS MANOS. Y DIANA TAMBIÉN ME DE UN SIDÍ QUE ME LO GUARDÓ Y LO DIÓ. VENGA QUE LE VOY A GUARDAR MI BIGOTE ASÍ. EL DESAHOGO ES UN DESAHOGO POSITIVO. INCLUYE COMO BONUS TRACK. EL DE LION WILLIAM. EL DESAHOGO POSITIVO PARA EL SEÑOR CORREA. MI MUJER NO QUIERE REBAJADO. SI ACABAMOS SE CALLAN TODOS. ES POSITIVO. EL DESAHOGO POSITIVO PARA EL SEÑOR CORREA. MI RESPETO Y MI CARIÑO. YO TRABAJO PARA UN CLUB DE VACACIONES. Y NO HAY UNA PERSONA QUE VENGA DE PUERTO RICO QUE NO PREGUNTE POR CORREA. PORQUE OCURRIERON UNA FIGURA EN PORTO RICO. PORQUE OCURRIERON UNA FIGURA EN PORTO RICO. PORQUE OCURRIERON UNA PORTO RICO. PORQUE OCURRIERON UNA COSITA QUE EL DIJO DE LOS URBANOS. QUE COJA AHORA EL CALMA. VA PARA LA JUSTICIA. PERO ESO ES VIEJO. PERO ESO ES VIEJO. PERO ESO ES VIEJO. PARA INGRID HOLES DE LA TORITA. PARA QUIEN? INGRID HOLES DE LA TORITA. ¿La Torita? Sí O sea, la hija de la Tora ¿Qué tú le quieres decir a la Torita? Dice ella que para ella es más atractivo Un hombre ya con su vida realizada Que un hombre atractivo físicamente No ¡Oh, Dios mío! ¡Internacional! ¡Buenas! ¡Dale, entra, hijo de Cheche! ¡Tú desahogo! Oye, yo he metido un ensahogo Pero se me he metido un Te Amo Y todo ahora en este medio ¿Cómo es la cosa? Se me he metido un Te Amo y todo En este medio ahora Un Te Amo, ¿Con qué sentido? Un Te Amo y todo Si yo no me meto con tu Chayán No se meta con mi timba ¡Ok! La doña se fecha Con su pirata, soy yo Entonces, cuando yo pongo mi timba Y yo le pongo una líquida Mamá quiere tener a ver Para me A ver Ahí se soltó el cardboard Llegó el cubano y yo no voy a estar con tu señalos. Yo entendí, yo entendí el punto. Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Estamos mezclando. Muy bien. Un beso para la comadre Yáscara. Esa sí es buena. Esa sí es buena. ¡Aló, buena! Mi hermano, Jorge Santos. Mi hermano, dime de ti tu desahogo. Un desahogo positivo para Correa. Venga, para Correa, positivo. Hoy en día, hoy en día. Por fin, sí, porque le dieron esto de él. Oiga lo que le voy a decir de mi parte y que lo sepa el mundo. Siga haciendo como usted es. Al que le guste, amén. Y al que no le guste, también. ¡Eee! ¡Uy, buenito a todos! Tamaño que ha cogido Correa. ¿Desahogo? A Chimbala. ¿Para quién? Chimbala, probablemente. ¿Qué tú le quieres decir a Chimbala? Sí, porque es chiquito. Si es chiquito, está quillado. Entonces, Chimbala. Así, lo divertido de parte social. A Chimbala es que nombraron un ministerio. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡BÁRBARO! 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 FIMO, FIMO. ¡BÁRBARO! 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 ¡AL movingil Soto no está en니meble! ¡Ay, perdón! , ¡ay, perdón, él vale por tres! ¡Hace… ¡Hace como… …dom כי! ¡Ya no vale unłe! ¡ bit! ¡UN ME! ¡我也 averigua hoy! ¡Nadie me sabe decirlo! ¡Yo no sé tampoco! ¡¿Tú sabes algo! ¡Ahí no hubo conflicto! ¡Ivonne sabe! ¡No se le puede preguntar ni a Ivonne ni a Ivonne! ¡PIEN dando candela a Ivonne sabe! Eso es lo que trabaje vos, Ivon tiene que saber Y vos lo llevare chisme ¡Tú no me lo hables! Sí, es verdad Yo lo digo que Cedric no fue tan fuerte que le mandaron la renuncia a su casa A la cancelación a su casa Oye, ¿no lo entiendo? ¿A su casa le mandaron la cancelación? Tengo entendido que fue a su casa que le llego la cancelación No, no voy a permitir tampoco que la maltraten DE ESA MANERA, DE ESA MANERA NO VA A VENIR A MALTRATAR A ELISOTO Y MI PRESENCIA, TANTO ASI, MI AMOR, SI FUE... PORQUE LA CANCELACIÓN NO SE PUEDE MANDAR A UNA CASA. BUENO, YO NO LA HABÍA VISTO A DOMICILIO. YO NO LA HABÍA VISTO A DOMICILIO. A SALIR A ELLA, PARA NIJUELA. TIENE QUE SER FRENTE A FRENTE. A DIANA TÚ LA CANCELES, TIENE QUE MANDAR UNA CAJA, UNA TAÚA AL MISMO. A DIANA. AH NO, TIENE QUE MANDAR UN DEPÓSITO, BUENO, SI ME CANCELA. NO, TIENE QUE LOS DINERO, NO, NO, NO. MIRA, DESPUÉS QUE APAGARON EL FARO A COLÓN, LA ÚNICA LUZ QUE LE QUEDA A VILLAFARO ES DIANA FIELD. SOY YO. ES CIERTO. DESPUÉS QUE APAGARON EL FARO A COLÓN, EL ÚNICO FARO, TE QUIERE, TE QUIERE. ES DIANA FIELD. CLARO. EL QUE NO SE ME QUIERO, QUE APLAUDA. GUARDANDO LA DISTANCIA DE TODOS LAS PERSONAS QUE SE VIERON. NO, PROFESORES, ESO QUE SE LO ENVIARON ALLÁ, A LA CENACIÓN. ESTABA EL PORQUE NO SÉ, DICE QUE ERA REDUCCIÓN DE PERSONAL, PERO YA NO PUEDE. IBA A SER INDICRETO, Y VOZ ME PREGUNTÓ A MÍ, ME DIJO, TÚ OÍTE ALGO. CLARO, YO NO SÉ. SI ME DIO UNA SEMANA DESPUÉS QUE SI YO OÍ ALGO, EL QUE NO SABÍA. O SE, TU VALA POR TRAS ESTE ASUNDO, ¿CÓMO SE PUEDE Y TE VA? NO, YA NO, YA NO. YA NO. YA NO. EL CHÉVERE NADA MÁS. ES QUE ESTÁN CHÉVERE. PERO NO, NO SÉ, PERO NO PUEDO LEVANTAR CALUMNIO, VERDÁ, NI DECIDAR. YA LE CREO, LE CREO. PERO TÚ TIENES NÚMERO DE ELLA, GRACIAS A DIOS, AHÍ VAMOS LLAMAR. NO, NO. Y EL DEL JEFE, TÚ NO TENES EL NÚMERO DEL JEFE DE ELLA. AMIGO TUYO, PREGÚNTALE. AL PRESIDENTE DE ESA EMPRESA PREGÚNTALE. DIGA QUE SI DICE LO QUE YO LE DOÍA. NO, POR ESO SON DECISIONES PERSONALES. PERO LLAMARÁ A ELLA. NO. PERO ELLA DIJO QUE PERTENECÍA A LELY Y YO TODAVÍA. ESTABA ENTREVISTANDO EN DIVERTIO, Y LA ESPARADO EN VALLET POR TRE. Y YA SE LO VOÍAN LLEVAR. NO, NO. COMO TE DIGA, NO VOY A PERMITIR Y TAMPOCO QUE SE HABRE. SI UDES NO SABE, POR YA. CAÍNSE LA BOCA. Y PUNTO. TEN CUIDADO SI FUE. ENFARADO. NO ME AMOR. TEN CUIDADO SI FUE. NO ME GUSTES EL TONO. TEN CUIDADO SI FUE. NO ME GUSTES EL TONO. 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 SON DECISIONES DE UNA EMPRESA. ALLA, LAS EMPRESAS TIENEN DERECHO. TEN CUIDADO SI FUE. ME GUSTES EL TONO. ALO BUENA. ALO BUENA. ALLO BUENA. ACA LOS BUENA. ALO BUENA. NO HONELO. NO. NO FUE ESO. COCHETA. DECIR. ¡SEÑORES! NO, NO. DESAHOGO, DESAHOGO. SENORES. UBIQUENSE. DESAHOGO. AY MI MADRE. DESAHOGO ESA. el mañanero para el mañanero para el mañanero oh si pero Manolo tenia una invitada esta mañana en el mañanero entonces la muchachita que te conoce ha estado contigo trabajando y haciendo serios reportajes y el queria como meterte al medio con ella que si tu era bien que como tu la trataste pero la muchacha se supo manejar pero Manolo Manolo es mio Buenas Dinamica de entrevista Buenas esto es INN esto es INN esto es INTERNACIONAL de donde me hablas desde Manhattan Manhattan tu has oido la cancion Hotel Manhattan como dices se quedo en Hotel California señores no señores Hotel Manhattan es un standard norteamericano buscame ahí hotel buscame ahí hotel buscame ahí hotel Manhattan pero si yo viviese en Manhattan todo lo que tenga que ver con Manhattan todo lo que tenga que ver con Manhattan 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 es un tąlena pero la cancion no y que tiempo se tiene viviendo allá en Manhattan 14 billetes en la cotilla pero te va a mirar y allá en manhattan yo trabajo aquí en manhattan ok ¿a dónde? ¿a dónde? en manhattan se intentó se intentó por lo menos ¿tú desahogo? ¿tú desahogo? ¿tú desahogo? ¿tú desahogo? ¿todo esto es un desahogo? pero espérate ¿y en qué lado de Manhattan tú vives? en el alto manhattan no, yo vivo en el Bronx pero trabajo en manhattan ¿a dónde tú trabajas en manhattan? yo trabajo en un restaurante italiano muy bien italiano ¿y qué te gusta más? ¿el Bronx o manhattan? o sea, tú trabajas en un restaurante italiano y me perdona pero ¿qué haces en el restaurante italiano? yo soy el manager ¡hey! ¡cuidado! ¡cuidado! para que tú veas cuando tú veas tú llegas al restaurante italiano en manhattan y el gerente es ¡eh, Juan Carlos! ¿qué me dijiste? ¿qué me dijiste? ¿cómo lo quieres? ¿cómo lo quieres? ¿cómo lo quieres? ¡mira! hostería es muy buena entonces ¿tú desahogo o farandulero? me venden hosteis ahora me dañaste el desahogo ¡huch! 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 ya no tiene programa en su bar en su bar en su bar se fue del aire ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, no, no está en la vida es más, te lo voy a dar perdió todo por un bar karaoke que lo que tú ves lo que tú ves en el internet es solo que una vaina de mujer en cuera ¡ay! ¿cómo así? no, no, no no, no espérate, espérate, espérate espérate yo no estoy entendiendo espérate ¿cómo tú sabes? esa declaración es de tan lejos o sea, que tú estás diciendo que Obandi perdió su programa famoso programa llamado el quitatruño ¡puchi! para montar un bar de mujeres en cueras ¿qué? no, no el karaoke porque ahí lo que se ve dentro de mujeres bailando en tanguita ¿qué? pero a mí tengo el dato tengo el dato Obandi, llámame no, pero perdón aclara tu honra en el bar de Obandi perdón tengo el... no, no puedo entrar con celulares ni se puede grabar ni se puede grabar ¡ay! totalmente prohibido Obandi está prohibido grabar y entrar con celulares totalmente lo que pase en el bar de Obandi se queda en el bar de Obandi nadie sale de ahí que eso está publicado por hoy en el bar de Obandi vive en Manhattan voy para allá hoy vive en Manhattan está publicado en internet que no es nada secreto o sea, en internet yo puedo entrar para ver el bar de Obandi claro ¿y cómo que se llama el bar de Obandi? el bar de Obandi oye, que tú no sabes ley night no, mi madre que yo lo sé no, se llama ley night ley night él fue los otros días anunciarlo aquí del programa sí, cuando estamos allá donde mi hermano anunció donde mi hermano Yacer talento perdido se llama eso pero yo te tengo buenas noticias ¿cómo se? talento perdido pero oye te tengo buenas noticias dime va para el aire de nuevo va para el aire de nuevo Obandi ¿qué es lo que se llama Obandi? que es un talento ¿qué? un talento perdido el chamaquito es bueno y mira cómo se metieron esa vaina pues no te rías de eso no te rías todas esas son las vainas que nos me quitan no te rías de eso que estamos frente a un problema un talento que tiene un problema coño no, joveno así no puede trabajar no te rías de esa vaina porque tú no sabes la situación que tienes Andy ahora señores cuando vien a ver no, mira la risa de este eso es la vaina yo voy a dejar el programa un día porque así no puede trabajar tú no te puedes burlar de la desgracia del otro coño pero Obandi te echó 20 promos tú nunca le das un peso y tú llámano pregúnsale ¿qué pasó fuera del aire? mi hermano no joda mira están diciendo tal vaina no una risa se jodió bandy coño no lo hace no coño esto es un mal fin joche santo la gente no es así no se jodió bandy coño no de un dinero una vaina lo sacan del aire tiene una vaina un bar una vaina se va a descular no te rías de eso no te rías de esa vaina se va a reír de esa vaina la desgracia de otro un tipo que te ha hecho 80 promos aquí en este programa y ha venido aquí a llamar a este programa tú eres un mal agradecido tú vas a tener un mal fin wey y santo ay Dios mío ay Dios mío con tu vida de albera el infierno ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío